Estamos ya de regreso en Suelta la Sopa y ayer Sergio Goyri nos dijo qué opinaba de las relaciones amorosas. En el siguiente reportaje, el actor nos revela si son ciertos los rumores de que debido a su supuesto alcoholismo, él abusó físicamente de su ex esposa. De hecho, muchos aseguran que en los foros de televisión y cine, era costumbre verlo bebiendo desde muy temprano. Vamos ya con nuestro plato fuerte del día. En medio del segundo divorcio de Sergio Goyri, se dijo que él supuestamente le era infiel a su esposa y la golpeaba, sobre todo cuando bebía alcohol. El galán de telenovela ha desmentido categóricamente estos rumores, pero ¿es verdad que tiene problemas con el alcohol y las drogas? Y además, ¿es un mujeriego empedernido? Siempre va a haber tentaciones y uno tiene que ir pasando y rozando y haciendo y dándote cuenta de cuál es el camino que debes de seguir. La educación, los principios que te dan tus padres son verdaderamente importantísimos. Yo la verdad nunca he tenido vicios de drogas y esto, me gusta echarme mis tequilas siempre con respeto a mis compañeros, a la producción, a donde estoy, pero es lo normal. Digo, no es pecado, ¿no? Como dicen por ahí. Bueno, es todavía más lleno el mundo de pecadores, ¿no? Claro. Oiga, y esta parte, como dices, sin faltar obviamente el respeto, no en su trabajo, no en, a lo mejor fuera de, o también de pronto en el trabajo se antoja alguna copita con el calor, en fin. No, claro. Es más, este, en el cine don Pedro Armendariz instituyó el, el, la hora del amigo que le decían ellos, ¿no? La hora del amigo era pasando de las 12 del día, ya se echaban su primer tequila, ¿no? Y disfrutaban. El chiste del, de tomarte un tequila o de lo que sea, es disfrutarlo, ¿no? Hay gente que se toma un tequila y se ponen como apaches, ¿no? Y empiezan a gritar o a pelearse o te empiezan a hablar de estupideces. Hay gente que se toma un tequila, dos, tres, y componen canciones maravillosas, este, poemas, escriben libros maravillosos, ¿no? Entonces, igual hay que, hay que saberlo canalizar. En cuanto a las mujeres, recientemente nos encontramos con esta guapa chica, con quien se le ha visto acompañado desde hace un tiempo. En esta entrevista, nos aceptó que se trata de su pareja. Este, pues es mi, es mi, es mi pareja actual, sí, mi pareja actual. Pero vean nada más lo que nos dijo ahora que le preguntamos, ¿cuál es su estado sentimental? En este momento solterito, Sergio, voy. Sí, en este momento muy soltero. Wow. Mira, yo cuando veo esta historia de actores que, o sea, Sergio Goyri tiene más de 39 años como actor, señores. Una trayectoria, una trayectoria indiscutiblemente respetable. Y saben una cosa, cuando él viene y él tiene la capacidad de responder preguntas ácidas, porque si bien nuestro trabajo es preguntar lo que sea, el tipo respondió perfecto. A él el 30 de junio lo habían acusado en una revista, exactamente una tercera persona, de tomar en los foros, de haber tenido una relación disfuncional en su casa. O sea, es que son declaraciones muy fuertes, muchachos. Pero te quiero decir algo, esto sí que decía él de Pedro Infante, no solo sucede con Pedro Infante, hay un actor muy importante, Enrique Rocha, primer actor mexicano que ha salido en muchísimas novelas, a quien le dicen Enrique Huiscol, porque él siempre cuando está ensayando, cuando está grabando durante todo el día y tiene permiso de la televisora, él siempre dice, ¿dónde está mi Huiscol, el whisky? Y esto, pues como que le ayuda de alguna manera a soltarse. No son todos. Y de hecho está prohibido beber en el foro. Pero, por ejemplo, Enrique Rocha tiene ese derecho porque se lo dieron y porque además lleva una trayectoria inmensa. Chicos, yo no sé si les he contado que vengo de una familia de artistas. Mi abuela, mi abuelo, se llama eso. Fíjate que mi abuelo fue Hamlet en Bellas Artes, mi abuelo Don Jorge del Campo. Él igual decía que a las 12 empezaba la hora del amigo. Eso sí, nunca tomó cuando trabajó. Que creo que lo importante y lo que hay que rescatar, que es igual lo que está diciendo el señor Sergio Goyri. Ahora, por otro lado, chicos, me sorprendí que dijo, pues yo estoy soltero cuando hace apenas unas semanitas atrás nos había presentado acá que era su pareja y estaba saliendo con alguien. Una mujer que de hecho, mira, es ella. Ya lo está acompañando desde hace tiempo. Sí, pero igual, aunque sea tu novio y tienes una pareja, no entiendo cómo. Tú tienes pareja, pero es soltero. Una pareja y luego dice que está soltero. No sé, por ahí quizás se le va a dar un besito. ¿No les huele como a Ron? A la hora del amigo, a José Ron. No, a Ron, no, a Ron. A José Ron. Andrea no toma, Andrea no toma, Andrea no toma consejos, señores. Vamos a una pausa.